que le iban a llegar a ese lado a esta el cuero no a ese el el colegio si este el cuero la va a estar yeros a este le tiran piedras si a este le tiran piedras y que le iban a hacer la formacion Cerdos miren los cerdos 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 el asqueroso hijo de puto yo no lloro cerdo si son cerdos esta ruta es tan democrática que los jóvenes insultan a los policías eso que están diciendo y este es el colegio este es el otro que le tiraron piedras y tiene el techo así el Lleras Camarbalo el Lleras Camarbalo bueno jóvenes ya se me va a acabar la batería cuénteme otra vuelta otra Otra, otra, otra. Se le acaba la batería como al pipí de Nicolás. No, pero viagra, hermano. Usted es blanco viagra, hermano. Estaba para YouTube. Y la novia apenas dice, no. Búscame otro huevón. No, ya ha cancelado. Bueno, pero en verdad, en serio, ¿cómo les pareció la recordía? Excelencia. Recomendado con Don David. Nos veremos en otra próxima. 100% recomendado. No, la próxima semana. La próxima semana. Listo, listo. Bueno, terminamos esta ruta, señor Porcinoé. Hoy, jueves 4 de marzo de 2021. Ya estamos llegando a la estación del cable de Cañaveralejo. Después de un recorrido sabroso. Con un muchacho borrachín. Es que era un borracho a la carrera. Y quería meter otra sustancia, pero no en el recorrido. Cemento. 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 No está escaso hoy por la lluvia. Terminamos esta ruta. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.